La afición esperando que los jugadores se dirijan al campo. Incluso Pelayo Novo, está aquí Pelayo recién ascendido a Primera División. Y esta gente esperando que salgan los jugadores. A ver si los capturamos. Pelayo, 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 Pelayo. Pelayo, 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 Pelayo. Pelayo, 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 Pel A ver, a ver. ¡No se parejo! ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Amoszanero, dirígenos bien! ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Ale! 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 Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos la primera, volveremos otra vez. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos otra vez. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Mareón a la de los viedo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Carcado el hielo, en su forma de vivir! ¡Arriba, vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba!